Era la nada y era el todo, después Gabriel Larch que le dio ese volumen impresionante que es el primero y el segundo Mary Golov que era muy hollywoodense Tenemos una nota con Pampita, vamos a ver a Pampita y después seguimos hablando de los looks Me encanta, lo disfruto, me emociona, me encanta la tele desde siempre, toda mi vida fui fanática desde chiquita Así que hoy estoy acá con toda la gente que admiro, que quiero, que me saco el sombrero, es un festejo hermoso Aparte los Martín Fierro siempre tienen algo especial, en este caso otra vez, segundo año consecutivo que se hace Son nuestros, grandes premios, me parece que es un real hago, un mimo, ya estar nominado Bueno, los que ganan ni te digo, se van con una felicidad inmensa a su casa Y está bueno que sea la fiesta, que todos nos podamos ver, charlar un ratito, estar juntos ¿Cómo continúa tu año, tus proyectos? Porque ahora viene el verano, que aparte siempre tenés mucho trabajo ¿Ya está todo planeado? Está todo planeado, ya la semana que viene empezamos con el Hotel de los Famosos Y voy a estar acá, no me voy ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en Enero a ningún lado Grabando sin parar ¿Y preparándote para esta nueva temporada del hotel? ¿Expectativas? ¿Algo que digas en la conclusión? ¿Vir por acá, por allá? ¿Cosa que no voy a permitir? ¿Que sí? ¿Que voy a delucubrar? ¿Qué? No, porque nuestro rol con el chino es más de espectador y de conducir un poco el día a día de ellos La verdad que los grandes protagonistas son todos los que están dentro del hotel Y que se la juegan al 100%, tanto física como emocionalmente Así que acompañar y contener, pero no somos de meternos mucho ahí ni con las estrategias que cada uno toma De ser participante vos, no ser Pampita famosa y haber hecho un casting y haber quedado ¿Jugarías más para el adentro o para el afuera? Viste que es como la gran... Para el adentro, para que tu propio compañero no te nomine, me parece que iría por ahí ¿Va a ser igual a la temporada pasada? ¿Va a haber algún cambio? ¿Presas? ¿Puedo adelantar algo? No puedo adelantar, pero también la química que generan los participantes con cada grupo es distinta Vamos a ver en esta temporada que pasa Bueno, hermosa mujer Hermosa, esa sonrisa maravillosa No había visto este vestido, divino Divino, 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 divino Se lo debería haber puesto en la ceremonia Ahí se está viendo, mira Ella normalmente suele hacer esto, hacer un tercer... Mostrame, los tres looks vamos a mostrar, Eugenia me acaba de decir A ver, mira, este es el primero Son muy diferentes todos Este es el segundo Este es de Gabriel Lash, que es icónico porque es escenario, tiene mucho volumen Es espléndido, el pelo es tremendo Estaba cómoda ella, se nota, porque no está apretada, ¿viste? Estaba cómoda Porque esto está probado, esto está supervisado, esto no está hecho a último momento Está ensayado Sí, porque no puedes ponerte un vestido que te ajusta la cintura, que no puedes respirar Y vos fijate que esto que muestra Caro, esto es un disparador para todas aquellas que se casan Que va a cumplir 15 años porque tenés el pelo que va, la alaja que va, el maquillaje que va Y las ves a todas después iguales Ah, es verdad, claro Ese peinado a ella le queda Me queda divino Sí, porque tiene una cara, mi amor, y esa sonrisa Las alajas divinas que tenía puesto ¿Sabés de quién? Sí, es de la hija de Claudia Stati, no me acuerdo el nombre ahora ¿Richie no? No, 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 es de la hija de Jean-Pierre, que no me acuerdo el nombre de su joyería nueva De un emprendimiento nuevo Perfecto Hermosa la hermosa Hermosa los tres vestidos Divino Y ella estaba cómoda y feliz Se gana el mango, ¿no? Porque vos decís, gana muchísimo, pero se preocupa No, 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 ella es muy trabajadora Y hace los cambios y lleva su equipo Muy trabajadora Y es como de las tuyas, esas que decís, bueno, le estoy pagando, pero haces el laburo Totalmente Vos sabés que recién comentaba cuando estábamos viendo la nota de Pampita Te decía que el marido, Moritán, vino a la mesa Y saludo a cada uno de la mesa, éramos un montón Con un beso, con un hola, una simpatía, una sonrisa Y cuando llegó a mí, porque dio la vuelta y cuando llegó a mí Y vamos a saludar Claro, me dio un beso y le dije, yo te voy a votar a vos No sé de qué partido son, no me digas, le digo, porque yo no tengo política, bandera política Pero yo te voto a vos Va a llegar, va a llegar, sí, es buen tipo Porque es un buen tipo, por lo que me muestra, parece ser que es sincero Y lo que quiere hacer cambiar la economía del país Y lucha, y trabaja Antes de ser el marido de Caro, hacía muchísimo Iba a las villas y ayudaba muchísimo a la gente Es un tipo con una gran acción social Eso es muy bueno Una gran acción social Bueno, vamos al pollito mío, al pollo Qué lindo que estaba Que estuvo genial, es genial Maravilloso